Nuevos cambios en la pensión del bienestar para los adultos mayores de 65 años y más en 2024. Varios de ustedes estaban esperando este video porque le traemos los nuevos acontecimientos para que usted no tenga ningún problema en cobrar su próximo monto de $6,000 pesos. ¡Ojo! Puede ser mensual de $3,000 pesos. O quincenal, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, por $1,500 pesos. Yo le invito a que participe dejándome en la cajita de los comentarios usted que prefiere. ¿Cómo gusta? ¿Cómo desea que se le pague su pensión? Quincenalmente, un ejemplo. En enero se le pagaría el día 15 $1,500 pesos. El 30 de enero se le pagarían $1,500 pesos. En febrero, el día 15, se le pagarían $1,500 pesos. Y el 30 de febrero, perdón, 28 de febrero, porque nada más tiene 28 días, se le pagarían $1,500 pesos. Haciendo un total de $6,000 pesos. Ahora bien, si el pago fuese mensual, en enero usted cobraría $3,000 pesos. Y en el mes de febrero, usted cobraría $3,000 pesos. En total, $6,000 pesos. O mejor desea, recibir todo en un solo mes de $6,000 pesos. Le invito a que participe poniéndome en la cajita de los comentarios. ¿Qué es lo que usted prefiere? ¿Cuál sería el mayor beneficio? ¿Quincenal, mensual o bimestral? Uno de los programas sociales federales enfocado para el apoyo a los adultos mayores con más éxito que se ha tenido es la pensión para el bienestar de los adultos mayores de 65 años y más. En el transcurso de los últimos años, uno de los programas sociales federales enfocado para los adultos mayores que más éxito ha tenido es la pensión para el bienestar de 65 y más. En este sentido, si usted es beneficiario o beneficiaria de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, entonces te interesará este video y sobre todo saber que habrá algunos cambios significativos en el nuevo programa social y federal. ¿Por qué te lo digo? Porque, agárrese, en este próximo 2024 van a haber dobles pagos. ¿Por qué, Robert? Porque se vienen las elecciones, ¿sale? Por lo tanto, existe la veda electoral. En esta veda electoral no se permite hacer ninguna insinuación con relación a los partidos políticos. Así es que agárrese, porque usted puede cobrar hasta 12 mil pesos en un solo mes o hasta 18 mil pesos, dependiendo cómo se le vaya a depositar. Debido a que las personas de la tercera edad pertenecen a uno de los grupos más vulnerables y desprotegidos de la sociedad mexicana, el gobierno federal se ha visto en la necesidad de implementar diferentes ayudas, diferentes apoyos y diferentes programas sociales enfocados a beneficiarnos. En este tenor, dos de los programas sociales federales y universales para personas de la tercera edad que más alcance ha tenido en México son, por un lado, la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, mejor conocido como INAPAM, y por el otro, la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores de 65 y más. Ya me pusiste en la cajita de los comentarios, ¿cómo lo prefieres? Si quincenal o mensual o bimestral mente cada dos meses, no se te olvide, si gustas, que te siga trayendo nueva información, regálame tu like, regálame tu pulgar arriba, En el caso de la credencial de descuentos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, mediante esta, las personas de 60 años y más, pueden tener diferentes descuentos en múltiples empresas a lo largo y ancho del territorio nacional mexicano. Por su parte, mediante la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, las personas de 65 años y más reciben $4,800 pesos cada dos meses, mismos que son depositados en las nuevas tarjetas del Banco del Bienestar. Hablando de las tarjetas del bienestar, usted que me está viendo, ya está próximo o próxima a que se le venza. Por ejemplo, esta tarjeta, le aseguro que usted la tiene en sus manos. Esta tarjeta va a vencer en enero del 2024. Y estamos esperando la información que nos proporcione la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, ya que ella nos dirá en dónde, cuándo y cómo poder tener la nueva, ya que esta no nos va a permitir cobrar en enero del 2024, los $6,000 pesos para adultos mayores. Ahora bien, cabe mencionar que de acuerdo a que se ha dado a conocer por el gobierno federal mexicano y se ha ratificado por la secretaria del Bienestar, habrá algunos cambios en la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores en este próximo año. ¿Cuáles son, Robert? ¿Ya tienes con qué anotar? ¿Ya fuiste por tu cuaderno y tu pluma? Ahora, punto número uno, aumento del 25%, por la que llegará a $6,000 pesos. Número dos, eliminación de las mesas de pago y pago en efectivo. Esto quiere decir, ya no te darán pagos en efectivo, ya no te darán pagos si llevas tu holograma, ya no te darán tu pago si cobras en mesa de atención o si tienes todavía una tarjeta vieja de otros bancos. Tercer punto muy importante del nuevo cambio, cambio en la frecuencia del pago. Repito, quincenal, mensual o se queda de la misma manera bimestralmente. Siguiente punto, reducción de la edad mínima. Se está buscando reformar que pase de 65 años, no a 64, no a 63, no a 62, no a 61, que pase a 60 años de edad. La reforma presentada por el PRI en la Cámara de Diputados y que todavía no ha sido discutida, ni mucho menos aprobada. ¿Cuál es otra de las alternativas? Bueno, usted podría obtener una pensión privada, sin depender del gobierno, ya que implica una planificación financiera y una gestión cuidadosa de sus recursos. Aquí tienes algunos consejos para ayudarte en este proceso. Si a partir de este momento del video, usted tiene preguntas, dudas, le genera alguna inquietud, póngamelo en la cajita de los comentarios. Próximamente le estaremos resolviendo su duda. Hay que definir claramente tus metas de jubilación. Primero, determina cuánto dinero necesitas para mantener tu estilo de vida deseado y estable con metas financieras realistas. Comienza a ahorrar temprano. El tiempo es un factor crucial para acumular riqueza. Inicia tus aportaciones a la pensión privada tan pronto como sea posible para aprovechar el poder del interés compuesto. Oye, Robert, ¿y cuáles son las aportaciones consistentes? ¿Cómo me puedo yo beneficiar? ¿Realiza aportaciones regulares a tu pensión privada? Establece un plan que sea sostenible a lo largo del tiempo, incluso si las contribuciones iniciales son modestas. Diversifica tus inversiones. La diversificación ayuda a reducir el riesgo. Considera distribuir tus inversiones en diferentes clases de activos, como lo son acciones, bonos y bienes raíces para aumentar la estabilidad de tu cartera. Así es, señores. Esos son los tips que te puedo dar. Revisa periódicamente tu cartera de inversiones y ajusta tu estrategia según tus objetivos. Bueno, para esta situación de los adultos mayores, ya estás al tanto de los nuevos acontecimientos para el 2024. Si tú crees que me faltó uno, pasar las sumas al salario mínimo o el salario mínimo a las sumas o que bajen la pensión a lo mejor a otra edad, házmelo saber. Suscríbete al canal. No se te olvide, es gratis. Apítale a las letras blancas, te sale una campanita y ponle donde dice todas. Cuídense. Bye. Bye.